En el marco de la continuidad del plan de acción, los gremios estatales de la CTA autónoma de la provincia de Buenos Aires, esto es SICOP, ATE, Judiciales, la Federación Nacional Docente y los agentes legislativos, hemos resuelto dos actividades centrales para esta semana. La primera, sumarnos convocando al paro del día 19, convocado por las mujeres contra los femicidios, para que se declare la emergencia en lo que hace a violencia de género y se financien todas las herramientas que tiene el Estado y se creen las que no tiene para terminar con este flagelo. Eso implica que vamos a hacer actividades el 19, el miércoles, frente a los organismos de 1 a 2 de la tarde, luego marcharemos a la Plaza de Mayo con las consignas que antes te mencionaba. El día 20, en una actividad provincial, paro de 24 horas de ATE, SICOP y Judiciales, donde además vamos a movilizar a la plata y vamos a plantear la necesidad de la reapertura de la paritaria en los casos donde no está reabierta, como es docentes, la administración pública en general, los que los rige la ley 10.430 y también el caso de los judiciales. Y en el caso de la que está abierta, que es SICOP, que se haga una oferta rápida, razonable, que merezca ser atendida. En ese sentido, también ese día de paro toma la significación de exigir la continuidad laboral de más de 15.000 trabajadores y trabajadoras que al 31 de diciembre cesan sus contratos y por supuesto el pase a planta permanente de esos trabajadores que no tienen estabilidad. Y en épocas donde se discute el presupuesto en la legislatura, ratificamos nuestra voluntad de pelear por un presupuesto redistributivo que invierta en políticas sociales, que dignifique la tarea de los trabajadores y que no elija el camino del endeudamiento para invertir en la provincia. Por eso queremos dejar claro que el presupuesto provincial debe ir acompañado de una reforma tributaria que agrave a la riqueza y debe fundamentalmente potenciar salud, educación, políticas de niñez, un salario mínimo garantizado y el pleno empleo y la estabilidad laboral para los trabajadores del Estado. Bueno, en primer lugar nosotros entendemos desde la CTA autónoma de la provincia que es para antes de ayer el paro nacional. Pero no porque a ver quién es más bravo en la esquina del barrio, sino porque la única forma de frenar esta política económica que descarga la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables y que se transforma en más pobreza, más desocupación, es haciendo medidas contundentes que hagan reflexionar al poder económico y a su representación política, el gobierno, de que deben cambiar el rumbo. Lamentablemente la CGT no lo entiende así, no obstante eso nosotros ratificamos nuestra convicción de avanzar hacia la construcción de un gran paro nacional, lo queremos hacer con los más de 200 gremios que hoy no están en ninguna central pero están peleando, con los gremios de las dos CTA, con las organizaciones sociales que en su mayoría componen desocupados y que transitan las calles del país reclamando por trabajo y por un futuro digno y también con aquellas organizaciones de la CGT que no se banca en la gobernabilidad a cualquier precio, que a pesar de los acuerdos de gobernabilidad de ciertas cúpulas están dispuestos a ponerse a la cabeza contra los despidos en defensa del salario y de la fuente laboral. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.